Descontrol Todas las mujeres están atacando el cerebro Descontrol Todas las mujeres están atacando el cerebro Descontrol Siente Tu cuerpo Descontrol Siente Tu cuerpo Cuando Nicky Jam descarta y descontrol Todas las mujeres en la pista que comencé todas a bailar y a modelar Póngase elegante a la moda este año entre Nicky Jam ni un paso atrás Dice Cuando tu bailas tienes loco alma Nicky Jam no se que va a pasar Me gusta ese cuerpo sensual Escúchalo baby Cuarenta y uno de un playero para todas que a alguien le guste bailar y para la sexy tu man Escúchalo baby Siente Descontrol Siente Siente Tu cuerpo Siente Tu cuerpo Descontrol 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 Si no quieres bailarla, en el domingo es que vengo a matar Y que ya no se queda a mi del bien Descontrol, siente tu cuerpo Descontrol, siente tu cuerpo Cuando mi hija descansa y descontro